Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, este es mi primer video, así que si hay algo que no le guste, déjenlo en los comentarios, Goku en High School de XD, parte 1, una traicio inesperada todo comenzaría con nuestro héroe entrenando con Whis, Whis que cansado estoy, debes entrenar por si hay un enemigo muy fuerte, si lo se, protegeré a todos mis amigos, bueno Goku por hoy día ya acabo tu entrenamiento, está bien Whis, Goku llegaría a la tierra con la teletransportación, Goku se dirigía a su casa, cuando llegó sintió el ki de sus amigos en su casa, cuando entró a su casa, se quedó paralizado de la escena que estaba presenciando, todos sus amigos estaban teniendo relaciones a sus espaldas, menos, Picoro, Goten, Trunks, 17, 18 y el maestro, Rosy, sus amigos no se dieron cuenta que Goku había llegado, pero en una de edad Krilin miró para los costados y se detuvo, y todos se dieron cuenta, Goku estaba con la Krilin por ti culpa amor y varias veces contra Freezer y Najin Buu, Bulma por ti culpa Trunks en el futuro la paso mal, primero los androides y después Black, Milk tu nunca estuviste en la vida de Gohan y Goten, y no aportas nada a la casa, Gohan por tu culpa Zell me golpeó en el torneo, y tu te quedaste ahí mirando sin hacer nada, Vegeta estoy harto de que me superes a cada rato maldito insecto, en la mente de Goku, Goku estaba llorando y maldiciendo a sus amigos, y una silueta aparece, jajaja llorando por unos humanos, que patético, y Goku quien eres? Yo soy tu, Goku, como es que eres yo, la silueta, para ser mas especifico, soy Kakaroto, el verdadero saiyajin mas fuerte, soy Kakaroto, Goku, y que haces aqui? Kakaroto, yo estaba encerrado por todos estos años hasta que viste eso, y me liberaste, y que quieres dijo Goku, Kakaroto, quiero que volvamos a ser uno solo, que gano yo con eso dijo Goku, ganaras mas poder, todo todo tu potencial se encerro conmigo, cuando te golpeaste la cabeza, asi que cuando seamos uno seras mucho mas poderoso, y Goku dijo que mas ganaria, Kakaroto, seras mas frio con todos, no seras confiado, y te gustara torturar a tus oponentes, pero lo bueno para ti, es que tu controlaras el cuerpo, que dices aceptas? Goku se acepto, y los dos se dieron la mano y una luz se apareció, fuera de la mente de Goku, estaba aumentando su ki, asustando a todos los presentes, Picoro y los que no lo traicionaron sintieron el poder de Goku, y fueron lo mas rápido posible, con Goku, estaba aumentando su ki de forma abrumadora, llegando hasta sentirse en todo el universo 7, Bills, de quien es ese poder tan gigante, Wiss, no se señor Bills, déjeme ver, Wiss uso su báculo, y Bills y Wiss se sorprendieron que ese ki era de Goku, Bills vamos lo mas rápido a la tierra, en la tierra, Goku se transformo en super saiyajin rous, y todos se dieron cuenta porque su ki se dividió en 50% puro y 50 mailigno, Vegeta se transformo en super saiyajin blue evolución, Gohan en su estado místico, Krilin, Yamcha, Chaos y Tenshinhan, elevaron su ki al máximo, atacando todos contra Goku, pero Goku lanzó a Yamcha, contra el bosque, y esfera de ki dejando fuera de combate al pelón xd, Gohan y Vegeta atacaron juntos a Goku, pero estaba pareja la batalla, hasta que Goku dijo basta de juegos, y estrello a Vegeta contra el piso, y a Gohan contra la pared, Tenshinhan estaba aterrado, así que quiso escapar pero Goku lo agarrón del cuello, y lo lanzó para el aire, y de una esfera de energía lo exterminó, Krilin intentó lanzarle un Kienzan pero Rosy se interpuso, cortando a Rosy a dos, y Goku maestro oro. Goku dijo Krilin me las vas a pagar, Krilin intentó escapar pero Goku lo agarrón de la pierna, azotándolo una y otra vez contra el piso, y después agarrándolo del cuello, y haciendo una espada de ki, a punto de querer atravesar a Krilin, Vegeta se abalanzó contra Goku, y Gohan agarrándolo de atrás, Vegeta le estaba metiendo puñetazos en la barriga, hasta que Goku, expulso ki, liberándose del agarre, lanzando a Gohan y después, atravesando a Vegeta con la espada de ki, cuando quiso ir por Gohan, se detuvo, y vio que Gohan estaba apuntando a Goten, con una esfera de ki, y Goten dice, ayúdame papa, y Goku, no lo hagas Gohan, y Vegeta lanzó su detello final contra Goku, y Vegeta se puso de rodillas por el desgaste de energía, Vegeta, lo logre acabe con ese insecto, y Goki estaba sostenido apenas con las piernas, y Gohan, se lanzó a atacarlo, y lo estaba golpeando sin parar, hasta que Goten, se abalanzó contra Gohan de ki que mató a Goten, Goku viendo eso, otra vez se levantó, con el ultra instinto, se abalanzó contra Gohan, torturándolo, y Gohan suplicando piedad, y Goku dijo, piedad, tu la tuviste con tu hermano. Y le hizo un Akai, borrándolo de la existencia, llegando Biggs, Whis, 17, 18 y los demás, viendo la horrible escena, y todos se abalanzaron contra Goku, porque creían que se volvió malvado, y que los estaba traicionando, Biggs a su 100% estaba al 10% de Goku, y lo dejó fuera de combate en 10 segundos, Whis se abalanzó, y estaba al 80% de Goku, pero con 17 y 18, la pelea estaba pareja, y Picoro le dio una semilla a Vegeta, pero porque no sabía la situación, cuando Goku ya estaba bien agotado, y Ace dijo porque nos traicionas. Goku, y Goku yo no los traicione, Whis pero porque mataste a Gohan, y Goku a punto de responder, Vegeta, destello final. Y Goku ni nadie podía ayudarlo, ya que todos estaban cansados, o eran bien débiles, Goku se trató de defender pero no tenía energía, y un portal se abrió, pero nadie lo notó, y Goku fue absorbido, cuando se di perso el detello final, no se veía a Goku, por ninguna parte, y Vegeta lo mate. Y Biggs bien hecho Vegeta, pero Whis dijo señor Biggs Goku me dijo que no nos traiciono, que. Dijo Biggs, y Biggs dijo porque lo mataste si no los traiciono, y Vegeta dijo si nos traiciono, le mintió a Whis, y Biggs muy dudoso se fue de la tierra para descansar de la batalla, ahora vemos a Goku en el portal, desmayado, que aventuras le esperan al Saiyajin bueno chicos, si les gustó la teoría no olviden suscribirse, a mi canal y darle like y activar la campanita, si hay algún fallo que no les gustó diganlo noma, para que los corrija, para que les guste, se que es tonto pedir pero si llegamos a 20 suscriptores subiré de inmediato la